LICORES VULTERRIER Uno de los jeans lo hemos denominado jean de autor. La destilación se hace por maceración en frío para que todos los botánicos con los que trabajan no pierdan ningún tipo de propiedad. Una de las características especiales de este destilado es que el alcohol proviene de un origen vínico. En coctelería nos dan fuego de la leche. Para tomar con solos, yo lo bebería solo. ¿Qué son los destilados? ¿Son premium y otros no? Por el número de destilaciones. Estos jeans se han destilado, bueno, lo ponen la botella, lo ponen los flyers, si no lo habéis leído tiene cuatro destilaciones. Si en alguna ocasión veis alguno que dice, pues este jean tiene 15 destilaciones. A partir de la quinta el efecto es cero. ¿Os apetece un jean tónico o qué? Esto es el rock and roll. Luego el segundo jean que presentamos, tropical jean. Esto para los que si alguien se dedica a la coctelería es la caña de España. Es un jean que tiene frutas naturales, lleva mango, lleva cassis, lleva fruta de la pasión y guayaba. Este jean va a ser con mucho más aromático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!